abu dhabi hay que adelantar autores joder no puede ser esto a ver ahhh si que diferencia vale es verdad jajajaja 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 jajajajaja toma rayo ala 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 jajajaja eso que es? ah tu voz quería que de ahí ¡Guau! Me han quitado el minuto ¡Joder! ¡Están tirando milonias! ¡Hostia! ¡No usa el escudo! ¡Qué guau! ¡No! ¡Acelero! ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Que no controlo! ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! ¡Hau! ¿Otro? Ay, yo le voy a proteger Ah, jajaja, salió con la gala ¡Protestío! Bueno, me voy tragando todo No me pasen, no me pasen No sé si el derrape o el derrape o el... ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Es que por eso me pone la... Ah, ya no tengo viking, estoy cachando Jodí, macho, me pongo un pichazo en el aire Una cosa abajo había otro camino Bueno, voy derrapando y luego no cojo el acelerador Tengo ítem Me caigo, me caigo, me caigo Ah, mira, estoy listo Acaso, antes de entrar, estoy listo Guau Bala Bueno, te he sacado 10 segundos. Nada, no me jode. Eres un crack, tío. Está llegado. Es verdad. Hola. No. Yo no he salido. Sois todos unos tringaetes. Ah, me he equivocado. Ay, me he equivocado. Ay, me voy a poner un camino antes. Eh, eh, que derrapan en el suelo. ¿Qué pasa? Toma. No sabía quién va a iniciar. Joder, pero... Si se lo tiran de delante. Mira, se lo tiran de delante. El tipo se lo hace muy bien. No, pero... Según apunto... Se va tú no eres tú, ¿no? No, yo me siento a tiro en tiro. Está protegido, tu perro. Te tiran las cosas que puedes levantar. No. Y lo malo es que te quitan... ...la cosa que has cogido, joder. Cuando te vas. La Ísima vio a proteger. Me tenía todas las rayas. ¿Dónde está el otro? ¿Le tengo el leonado? El primer salto, si te vas a la dejez no está fino Vale, gracias Buah, me he tragado el dolor Si llevas todas las pesas y todo te retiro a la barba ¿Qué me dejo? ¿Qué me dejo? ¿Qué me dice Hugo? ¿Que me está disparando todo? ¿Yo? ¿Qué? No es la culpa Juh Venga hay un pedazo de rampa ahí, me la deja Wuuuuuuuuu Es que no llego Ya me han matado Si me chocan me dan punto Si, te voy a ir a la baja Si te chocan y te vas llevando las mesitas Ahí va y me sepado Me acelerado y me quito del medio Me he protegido pero no tenía suficiente Cuántos me vas a arreglar? 40 segundos Espera que me hacen lo de 100 Electribución Te he sacado 7, casi 8 Hola, estoy listo